Oremos por toda la familia de la Renovación Carismática Católica, para que movidos por el Espíritu Santo, vivamos nuestro ser de bautizados, roguemos al Señor. Jesús, ya, Señor, bendiga al Señor. Por este encuentro, para que a lo largo de estos días, te demos, Señor, la gloria y alabanza que sólo Tú mereces, roguemos al Señor. Jesús, ya, Señor, bendiga al Señor. Escucha, Padre, que nuestras súplicas, y también las que llevamos en lo profundo del corazón, las ponemos en Tus manos ante Ti, que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Sentémonos y preparemos el altar. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer, Jesús, ya, Señor, bendiga al Señor. Todo lo que tenemos es para Ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro color y amor. Deja que nuestras manos lleguen a Ti. El pan, que es tierra, fruto y tabaco, Tu cuerpo ya serán. Danoslo y nuestra vida de más serán. El vino convertido en Tu sangre, danoslo a beber, y se hará fe junto nuestro dolor. Como empaña el vino que se transforma en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. El pan, que es tierra, fruto y tabaco, Tu cuerpo ya serán. Danoslo y nuestra vida de más serán. El vino convertido en Tu sangre, danoslo a beber, y se hará fe junto nuestro dolor. Todo el pan y el vino que se transforma en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, las que se conviertan en la Iglesia. Que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que reanudar al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, date gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestras alabanzas, Tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos, nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 los cielos te proclaman, santo, 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 es nuestro rey a ver. Santo, 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 es nuestro rey a ver. Santo, 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 santo No, 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 no pasará Pérdito es el que viene en el nombre del Señor La gloria a Jesucristo del Hijo de Madrid Gozará en las alturas a nuestro Salvador Pérdito es el que viene en el nombre del Señor Porque mi Dios se cree en el nombre del Señor Si no hay tierra pasará, más tu palabra no pasará Si no hay tierra pasará, más tu palabra no pasará No, no, no pasará, no, 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 no pasará Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi Señor Bendito De el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias Y dando gracias Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía El cáliz de la alianza nueva y eterna Y mi alma te alaban Y mi alma te alaban Porque sé que estás aquí Y mi alma te alaban Y mi alma te alaban Y mi alma te alaban Hoy que sé que estás aquí Hoy que sé que estás aquí Hoy que sé que estás aquí Salme a la alianza nueva y eterna 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 Dios Padraño y eterna Salme a la alianza nueva y eterna Salve, Salve, Salve Salve, 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 Salve